En la semana se desarrolló una importante reunión con los intendentes de varios distritos del departamento de Itapúa. Un encuentro informativo con el objetivo de coordinar trabajos y requerimientos por parte de la séptima región sanitaria para la habilitación de más centros de unidad de salud familiar. Hemos mantenido una reunión con los intendentes municipales, presidentes de junta municipal y directores de establecimientos sanitarios de todo el departamento de Itapúa para tratar de abordar el tema de unidad de salud de la familia que como bien sabemos es un impulso importante del gobierno de aumentar nuestro número de unidades de salud de la familia para todo el departamento de Itapúa. Se tienen números que vinieron del Ministerio de Salud en base a un análisis poblacional porque para implementar la estrategia de APS, de atención primaria de la salud, se tienen en cuenta varios indicadores, uno de ellos la población y bueno, teniendo en cuenta esos indicadores se van a realizar 23 nuevos establecimientos de salud de la familia, o sea que se está proyectando, entonces por eso es que le pedimos a los intendentes de los diferentes distritos que acudan aquí para tratar de hacer los trámites correspondientes para el terreno, el terreno municipal para donde pueda hacerse esta construcción. El terreno municipal a nombre del Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud pueda construir o edificar una unidad de salud de la familia que va a atender o a prestar atención a todos los que residen en ese municipio. Esto es una campaña a nivel nacional, doctora, o sea que hablamos de más profesionales para las USF y también más centros. Asimismo, es una campaña a nivel nacional, se quiere llevar de 32% de cobertura poblacional de la unidad de salud de la familia y a un 50% de cobertura en lo que va de este periodo de gobierno. Entonces se quiere aumentar un número de 400 unidades de la familia más para todo el país. Son 23 los nuevos centros que se estarán habilitando. El carácter de la reunión fue informativa y es conforme a lo solicitado por la directiva para los intendentes para la compra y transferencia de terrenos para la construcción de las unidades de salud familiar en los distritos seleccionados. Gracias. Gracias.